Y nos vamos a ir a archivo. Lo voy a ir a hacer desde cero, pues, para que todos podamos abrirlo. En abrir, nos vamos al disco duro o disco local C. Nos vamos a cielo en serial. Yo voy a buscar mi carpeta de CRCT, que es el acrónimo que nosotros utilizamos para la revista Conotas, que es la que estamos utilizando para este ejemplo. Y nos vamos hasta la última carpeta en donde tengamos Cielo Markup. Cielo Markup es donde están nuestros archivos Word. Y vamos a abrir el que nos quedamos ayer, es el 1443.8. Por favor. Entonces, aquí tenemos la pestaña de complementos. Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos salvada la información de lo que pudimos marcar ayer. Nos vamos a la pestaña de complementos en marcación, marcación de té de cielo. Tenemos que ya se nos abren nuestras líneas de etiquetas. En algunos casos tarda un poquito en cargar, dependiendo de la velocidad de nuestra computadora. Pero, bueno, recordemos que aquí ya hemos marcado el front. Y que nos quedamos en las referencias. Recordemos que cuando nosotros marcamos el front o el frente de nuestro artículo. Si nosotros contamos con referencias, con citas, tenemos que irnos primero a marcar las referencias. Para que el programa pueda hacer el cruce de autor año con la citación que se encuentra en nuestro texto, en nuestro cuerpo del artículo. Y de esa manera nos ahorra algunos, algunas marcaciones de esos elementos, ¿sí? Pero primero hay que marcar las referencias. En este caso terminamos de marcar la referencia 3. Si ustedes se dan cuenta, cada referencia tiene un identificador o ID diferente. Así debe de estar. Llega hasta el 6 y las referencias que no son libros o books, pues se cambiaron o se adecuaron a las referencias, al tipo de referencia, según el contenido de nuestro, de la referencia en sí, del tipo de referencia. Entonces nos quedamos en el 4, vamos al 4 más bien. Y aquí tenemos algunos elementos que nos indican que la referencia es una conferencia. Fue publicada, o más bien el autor, aquí es corporativo, no es un autor personal como los anteriores que hemos marcado. Entonces vamos a tener que identificarlo de manera correcta. Como nosotros estamos dentro de la etiqueta REF, en una subetiqueta de REF, vamos a tener que derivarnos de esas, a ese grupo de subetiquetas para que el programa nos permita marcar los metadatos de las referencias. Entonces, vámonos a la primera línea de etiquetas. En la etiqueta de REF, de REFs, que tenemos aquí en la primera línea de etiquetas, en la letra R, hay que derivarnos hacia abajo del lado derecho de REFs, hay una flechita apuntando hacia abajo. Hay que utilizar esta flechita, por favor. Y en la segunda línea de etiquetas se van a acomodar las subetiquetas dentro de REFs. Está set title y REF. A un lado de REF está la flechita hacia abajo. Hay que irnos otra vez ahí hacia abajo, porque estamos dentro de la etiqueta de REF. Entonces, al aplicar el nivel hacia abajo, se derivan todas las subetiquetas que podemos marcar dentro de nuestra etiqueta REF. De esta manera, en la segunda línea de etiquetas, comienza con la etiqueta TEXTREF. Así que ahí debemos de estar, por favor. Ahora sí, vamos a seleccionar nuestro autor corporativo, que es OSD, junto con todo, digamos que con el nombre completo de la organización, que está dentro de un paréntesis. De esta manera, y nos vamos a la etiqueta de autores sin asterisco, porque tenemos que marcarlo de manera manual, ya que autores con asterisco identificaría o pensaría el programa que estamos marcando un autor personal, lo cual no es correcto en este caso. Sí, del lado derecho de autores sin asterisco hay una flechita que deriva, las subetiquetas de autores, démosle ahí, por favor, y vamos a encontrarnos con una etiqueta que se llama CAUTOR. Si ustedes ponen el cursor arriba de CAUTOR, dice identifica autor corporativo. Entonces, vamos a identificar el autor corporativo con esta etiqueta. Ah, perdón, me está diciendo de que hay un error. Entonces, debemos de irnos hacia arriba. Nos faltó marcar el conjunto de autores en su totalidad. Entonces, vamos a usar autores primero sin asterisco. Nos va a preguntar qué rol tiene este autor corporativo. Le dejamos no definido y le damos OK. Y ahora sí ya nos deriva automáticamente a las subetiquetas de autores en donde ya está autores. Seleccionamos nuevamente esa misma información, OSD, con el nombre de esta organización completo. Y utilizamos CAUTOR. Y ahora sí ya nos dejó. De esta manera es como identificamos los autores corporativos. En dado caso que nada más contemos con las siglas de las corporaciones, no hay problema, pues nada más seleccionamos esa información. Si no, pues seleccionamos la información completa, así como lo acabamos de realizar aquí. Ahora sí, nos vamos hacia arriba en la segunda línea de etiquetas. Subimos un nivel hacia arriba para marcar nuestra fecha. 2016. Sin los paréntesis. Seleccionamos date o date para marcar la fecha. Revisamos que esté correcta la fecha aquí en estos datos. Recordemos de que en la primera, en el primer campo de ITISO, como no contamos con mes y día, se van a poner cero, 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 cuatro ceros. Y en specific year, abajo nada más el año. Entonces le damos OK. Y aquí, esto es una conferencia. Las conferencias también se marcan de otra manera particular. Porque hay que identificar el título de la conferencia como Source. United Nations, bla, 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 hasta Impact, ¿no? Ese es el título de la conferencia. Seleccionamos hasta Impact. Nos vamos hasta el lado derecho, en la segunda línea de etiquetas. Casi hasta el final está Source con asterisco. Usemos Source con asterisco, por favor. Para marcar el título de nuestra conferencia como Source. Ahora, aquí tenemos los datos de la conferencia en donde fue presentada esta ponencia. Vamos a seleccionar todos los datos de la conferencia de esta manera. Desde OC, OSD, hasta Development. De esta manera, porque los tenemos que marcar con la etiqueta CONFGRP. Que está en la segunda línea de etiquetas. A la izquierda, o centro izquierda de nuestras etiquetas. En la segunda línea de etiquetas CONFGRP. CONFGRP. Identificamos así. Y dentro de CONFGRP, en la primera línea de etiquetas, se nos derivaron subetiquetas. Pertenecientes a la etiqueta CONFGRP. Entonces, OSDC. OSDC es el nombre de la conferencia o del conjunto de conferencias que se agrupan aquí. OSDC Conference Proceedings. Esto lo utilizamos como CONFGRP. En la primera línea de etiquetas, utilizamos la etiqueta CONFGRP. France es el país. En la primera línea de etiquetas, está COUNTRY. COUNTRY para France. ORGANIZATION FOR ECONOMIC COOPERATION AND DEVELOPMENT es... El sponsor o el organizador de esas conferencias. Hay que seleccionar esa información y lo marcamos como sponsor. Aquí en la primera línea de etiquetas, estamos en las subetiquetas de CONFGRP. Sponsor. Y volvemos a seleccionar la misma información de sponsor. Porque es el ORGNAME. Si se dan cuenta, en sponsor, en la primera línea de etiquetas, podemos identificar tanto la organización principal como la subentidad que organizó estas conferencias. Pero aquí nada más tenemos la organización principal. Entonces, ponemos ORGNAME. Ya ORGDIF no lo utilizamos. Entonces, nos subimos un nivel en la primera línea de etiquetas de ORGDIF. Nos subimos un nivel y nos volvemos a subir otro nivel para llegar al primer nivel en la segunda línea de etiquetas. Para seguir marcando la referencia que sigue. Si ustedes se dan cuenta, cuando usamos CONFGRP, el tipo de referencia cambió a CONF PROC, que está haciendo referencia hacia CONFERENCE PROCEEDINGS. Es decir, esta referencia es una publicación de conferencia que refiere a conferencia. O a conferencias. Todos estos datos o metadatos son importantes para hacer una diferenciación en la cuestión bibliométrica sobre los recursos o la fuente que se está consultando. Entonces, nos permiten hacer este tipo de distinción. Ahora, ya que estamos aquí en la línea de etiquetas que podemos utilizar para REF. Recuerden que la línea de etiquetas de REF comienza en TEXTREF aquí, como lo señalo. Si estamos aquí, quiere decir que estamos en el nivel adecuado. Vamos a la siguiente referencia. La siguiente referencia es una página web o es un artículo que está dentro de una página web. Tenemos al final una URL. Ahorita vamos a marcar los elementos de esta página web. Primero tenemos al autor junto con et al, lo seleccionamos. Sapiens, Rodolfo et al, seleccionamos esa información. Y ahora sí, como es un autor personal, utilizamos autors con asterisco. Autors con asterisco. Aquí, el rol no está definido, así que le damos OK. Sapiens es el surname y Rodolfo el first name et al, dentro de la etiqueta et al. 2017 la marcamos como fecha. Date. En la segunda línea de etiquetas, date. Antes de edición, está date. Revisamos que se haya colocado bien la fecha y le damos OK. El medio ambiente y cambio climático sería el título de este artículo en la página Center for Climate Change. Climate Change. Este sería el nombre de la página, pero el nombre de la página sería entonces la fuente. El artículo sería el medio ambiente y cambio climático. Vamos a seleccionar, a seleccionar primero esta información para marcarla como Art Title. En la segunda línea de etiquetas está Art Title. Art Title. Y Center for Climate Change es el source. Seleccionamos eso y nos vamos hasta el lado derecho de la segunda línea de etiquetas. Source con asterisco, por favor. De esta manera. Santiago de Chile sería el pub blog o el lugar donde se publica esta página web o donde está alojada esta página web o quien es, digamos, que el publicador de esta página web. Santiago de Chile es el lugar. Entonces, este es pub blog. Está en la letra P en la segunda línea de etiquetas. Y el ministerio del medio ambiente es PubName. El nombre de Publisher. En la segunda línea de etiquetas también, al lado de PubLock. Con ICIT sería otro de los Publishers. Entonces, sería otro PubName. Y CR2 sería, de igual manera, otro PubName. Tenemos tres PubNames aquí. Ahora, esto está disponible en la página web. HTTP, seleccionamos desde HTTP hasta la diagonal que cierra esa dirección. Y la marcamos como URL, URL. La etiqueta está hasta el final de la segunda línea de etiquetas, casi hasta el final. Del lado derecho. Antes de versión. Y listo. Ahora, como nosotros utilizamos R-Title en esta referencia. El tipo de referencia se puso como Journal, pero esta no es un Journal. Vamos a identificarla como una página web. ¿Qué es lo que hacemos? Pues vamos a editar la etiqueta REF. Poniendo el cursor dentro de la palabra REF. En la referencia 5. REF, así debe de estar el cursor parpadeando en la palabra REF. Nos vamos hasta el lado izquierdo para subir, para utilizar el ícono de lapicito para editar los atributos de esta etiqueta. El ID es R5, ese no lo cambiamos, pero en REF type. Se nos despliegan todas, todos los tipos de referencias que podemos utilizar dentro del esquema cielo. En este caso, vamos a buscar web page. Que identifica a la referencia como página web. De esta manera, le damos OK. Y listo. La sexta y última referencia. Vamos a continuar. La sexta referencia empieza con un autor y et al. Entonces, seleccionamos esa información para marcarla con autos con asterisco, por favor. Le damos OK porque el autor, el rol no está definido. Stern, surname, Paul, first name y et al dentro de et al. 1999 como date. En la segunda línea de etiquetas, recordemos que está date. Algunas etiquetas por la frecuencia en la que las vamos a utilizar, pues, ya van a ir poco a poco identificándolas dentro de las líneas de etiquetas. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un artículo dentro de una revista. Entonces, vamos a seleccionar primero el artículo, el nombre del artículo. A value, belief, norm, etcétera, hasta run mentalism o environmentalism. Ahí tenemos un error. Es una palabra completa, ¿no? Environmentalism. Si quieren, júntenla. Digo, en este caso es lo que les comentaba. Ustedes si encuentran errores editoriales, los pueden corregir sin problema. Entonces, seleccionamos todo esto. Todo el título del artículo y lo marcamos con art title o article. Está en la segunda línea de etiquetas, article. Y está en Human Ecology Review. Entonces, ese es el nombre de nuestra revista. Human Ecology Review como el source. Source con asterisco, hasta el lado derecho en la segunda línea de etiquetas. Está source con asterisco. Volumen 6. Aquí se identifica este número. El 6 como volumen. El volumen se marca con la etiqueta voli o volid. Volid que está hasta el extremo derecho de la segunda línea de etiquetas. Es la última etiqueta, volid. Únicamente seleccionamos el 6. Y lo marcamos con volid. El número 2 lo marcamos como Issue Number o Issue No. Esta es la segunda línea de etiquetas, casi por el centro de la lista de la segunda línea de etiquetas. Antes de More Info, está Issue No. O Issue No. Australia, Anupress. Entonces, aquí, si se dan cuenta, tenemos en la segunda línea de etiquetas. Algunas etiquetas con asterisco que dicen PubLock, PubName o PubName, PubLock. Vamos a utilizarlas ahora porque aquí está Australia y Anupress. Seleccionamos los dos datos, tanto de PubLock como de PubName. Entonces, vamos a utilizar esta función para que ustedes se den cuenta cómo es que se utilizan estas etiquetas. Australia, Anupress es primero PubLock y luego PubName. Entonces, seleccionamos la etiqueta con asterisco que dice PubLock, PubName. De esta manera nos va a identificar un poquito más rápido estos datos. PubLock, Australia, PubName, Anupress. Y esta se queda como Journal, esta referencia. Entonces, hemos terminado de marcar nuestro listado de referencias. Nos vamos hasta el lado izquierdo de nuestra lista para continuar. Ah, no. A ver, permítanme. Nos vamos hasta el lado derecho, perdón. Donde está la etiqueta de EbolaID hasta el final de la segunda línea de etiquetas. Nos subimos un nivel hacia arriba porque ahorita ya terminamos las referencias. Y nos volvemos a subir otro nivel hacia arriba en la segunda línea de etiquetas para llegar al primer nivel de etiquetas de todo. Vamos a salvar, por favor. Salven su trabajo. Porque ahora ya viene la marcación del body. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. No tenemos dudas ni comentarios. Entonces, vamos a seguir con la marcación de nuestro XML body. Para marcar el cuerpo de nuestro artículo, tenemos que seleccionar toda la información que esté dentro de, desde introducción, con todo y la palabra introducción. Bueno, seleccionamos todo eso hasta antes de las referencias. Y antes de agradecimientos. Los agradecimientos son parte del back o de la parte última del artículo. Esto de acuerdo al YACS. Sí, los agradecimientos van en la etiqueta de back. Entonces, eso no forma parte del body. Entonces, los dejamos fuera a los agradecimientos. Vamos a seleccionar desde la introducción hasta antes de los agradecimientos la información de esta manera. Y ahora nos vamos a la segunda línea de etiquetas. Hasta el final está del lado derecho una etiqueta que se llama XML body. XML body se utiliza para marcar el cuerpo del artículo. Utilizamos esa etiqueta, por favor. XML body. Aquí nos va a preguntar un cuadro de diálogo. Si las citas están en texto, si las citas en el texto están identificadas por autor fecha. Les decimos que sí, porque este tipo de citación identifica a los autores o las citas como autor fecha. Entonces, le decimos que sí. Hay otro tipo de citación que utiliza números, por ejemplo. Como si fueran notas al pie, pero en vez de remitir a las notas al pie, remite a las referencias. En dado caso que sea así nuestra revista, le damos que no a la opción. Sí, pero en este caso le damos que sí. Dependiendo aquí, a lo mejor a algunos ya les salió este cuadro de diálogo en donde nos identifica todas las secciones por las que está compuesto nuestro artículo. Tenemos el nivel 1, tenemos hasta tres niveles aquí de subsecciones. O de sección, subsección. Dentro de nuestro cuerpo del artículo, en este caso. Todas son nivel 1. Si se dan cuenta, dice sec level 1, introducción. Sec level 1, educación para la vida. Sec level 1, ejes estructurales. Sec level 1, campo multidimensional. Esto es correcto. Entonces, aquí... Nuestro nivel de sección es correcto. Vamos a darle OK. Aquí en esta parte. Aquí. Se va a tardar un poquito, dependiendo de nuestra computadora. Me voy a esperar tantito para... Por si los compañeros se tardan un poco aquí en este proceso. Pero pueden ir checando a los que ya se les marcó. Pueden ir checando qué es lo que se marcó dentro del cuerpo del artículo. La etiqueta que abre es XML Body y cierra hasta el final de nuestro cuerpo del artículo. Ok, entonces, vamos a ir realizando sección por sección. ¿Qué es lo que se nos marcó en el body? ¿Qué es lo que se nos marcó en el body? ¿Qué es lo que se nos marcó en el body? Y cada uno de los párrafos regulares dentro de nuestro body está marcado con una etiqueta de P. Si no tenemos elementos particulares dentro de este... Dentro de nuestro cuerpo del artículo, así vamos a dejar marcado el texto con la etiqueta P. Bien, aquí tenemos que hay una etiqueta P en donde se puede notar que es una cita textual, ya que tiene una sangría un poquito más adelante del texto regular. Es una sangría que está dentro de la introducción. Empieza de esta forma, la universidad se define translocal, etcétera, etcétera. Esto es una cita textual, la cual hay que marcar también de una manera particular con la etiqueta quote de cita. Quote es con Q, está en la primera línea de etiquetas. Antes de refs, hay una etiqueta que dice quote. Hay que seleccionar todo el párrafo con todo y las etiquetas P. No dejen afuera el corchete o la etiqueta AP. Seleccionen todo de esta manera. Y vamos a utilizar la etiqueta quote en la primera línea de etiquetas antes de refs, está con Q, quote. Utilicen quote, por favor. Va a sustituir las etiquetas P con la etiqueta quote en verde. Y esto, al momento de exportarlo al XML, pues se va a anotar. Y de acuerdo a su plantilla de publicación, pues las quote deberían de tener una sangría un poquito más adelantada que el texto regular. ¿Sí? De esta manera es como se marcan las citas textuales en nuestro XML o en nuestro Word. Vamos a continuar con el análisis. Aquí, en la segunda sección, educación para la vida, en el primer párrafo de esa sección, debe, bueno, se debieron de marcar automáticamente las referencias, más bien las citas que están dentro de nuestro texto. Si ustedes se dan cuenta, nosotros les pusimos con un marcador en color verde donde se supone que deberían de estar marcadas las citas dentro de nuestro body. Esto lo hicimos con el fin de que ustedes lo pudieran visualizar más fácilmente. Pero, en realidad, cuando se marcan las citas, no se marcan con un color en particular. Únicamente se marcan con la etiqueta de XREF. La etiqueta de XREF va a tener la función de hacer el cruce de información dentro de nuestro documento en general. Se pueden utilizar para todo. Para hacer cruces, por ejemplo, esta etiqueta está dentro del cruce que vincula el superíndice de nuestro autor, que tiene nuestro autor con su afiliación. Pero también hace la vinculación de los llamados de figuras a las figuras, de los llamados a las tablas. También hace varias funciones, sobre todo, de marcar los llamados. Por ejemplo, de notas al pie de página, etcétera. Es una etiqueta que se utiliza para muchas cosas, para hacer este cruce de información. Aquí, en este caso, Manuel Martínez, 2017, está marcado con la etiqueta XREF, la cual vincula a la etiqueta, o más bien a la referencia 2, esta cita, lo cual es correcto. Entonces, aquí estamos bien. Vamos a continuar, porque tenemos una cita textual. El tercer párrafo de esa sección es una cita textual. Se busca educar para adoptar un estilo propio. Bueno, vamos a seleccionar nuevamente, igual, este tipo de elementos se seleccionan todo junto con la etiqueta P, de párrafo, para marcarlo con quote, que está antes de red. Sí, por favor, márquenlo con quote. Continuamos con la revisión de nuestro cuerpo del artículo. Martínez, 2017, bueno, está marcado con una XREF que remite a la referencia 2. Tenemos BoardView, 2011, haciendo referencia a la, o más bien vinculándose con la referencia 1. Y antes de que finalice esta sección, tenemos una lista. Las listas también se marcan de manera particular, con otra etiqueta que se llama list. Hay que seleccionar toda nuestra lista junto con las etiquetas de P, de párrafo, porque estas van a ser sustituidas por otras etiquetas. Seleccionamos toda la lista de esta manera. No, este, que no se les vaya alguna etiqueta de párrafo, porque si no, no les va a dejar marcar la lista. Entonces, seleccionamos todo de esta manera, y nos vamos a la etiqueta list con asterisco, la cual está en la primera línea de etiquetas, en la primera línea de etiquetas, casi por el medio, en la letra L, list con asterisco, por favor. Al darle ahí, nos va a mostrar varias opciones en la pestaña, dependiendo del tipo de viñeta que nosotros estemos utilizando para marcar las listas, ¿sí? En este caso, es la segunda opción, la cual dice, ah, no, es la primera opción, perdón, la que dice lista ordenada. La lista ordenada, con carácter del prefijo, es un número. En este caso, es la primera opción, la que está seleccionada por default. Entonces, lo dejamos ahí y le damos OK. De esta manera, nos va a englobar con una etiqueta de list, qué tipo de lista, list type order, es decir, le va a dar un orden. Este tipo de atributo o de valor va a indicar que cada uno de estos párrafos que ya fueron sustituidos, en vez de P, están como L, I o LI. Cada uno de estos párrafos con esta etiqueta de LI va a ser identificada por orden, orden numérico en este caso. ¿Por qué? Y de esta manera es como se marcan las listas. Vamos a salvar por cualquier cosa. Vamos a la siguiente sección, ejes estructurales del MEDI. Aquí tenemos puros párrafos, pero si se dan cuenta, hay una opción de cita que no está marcada. No la marcó de manera automática el programa. Normalmente, los autores corporativos no se vinculan de manera automática. Estos hay que hacerlos de manera manual. Les voy a enseñar cómo hacerlo de manera manual. Es muy fácil. Van a seleccionar la información dentro del paréntesis. En el tercer párrafo, al final hay una cita que no está marcada, OSD 2016. Vamos a seleccionar esta información. Voy a revisar qué número de referencias está. OSD es la referencia 4. Entonces, vamos a irnos hasta el lado derecho de nuestra primera línea de etiquetas, XREF. XREF está hasta el final de la primera línea de etiquetas del lado derecho. XREF vamos a utilizarla. Y aquí se nos van a pedir varios valores. En REFTYPE, el tipo de cruce no va a ser a afiliación. Tenemos que buscar ahí en la pestaña el tipo correcto de referencia al que vamos a vincular. Es una referencia bibliográfica a la que vamos a vincularnos. El ID, tenemos que poner el ID de la referencia a la que vamos a vincular. Es la R4. En Label no vamos a poner nada. En Label únicamente se asiente información ahí cuando queremos que en el visualizador se ve otra información que no sea la que estamos marcando. Es decir, si queremos que se vea un número en vez de OSD, ponemos ahí la información en Label para que se visualice. Pero aquí como queremos que se visualice lo mismo que seleccionamos, entonces dejamos en blanco Label. Y le damos OK. De esta manera, XREF va a aparecer marcando el dato de OSD 2016. Y esto ya quedó entonces marcado. Las siguientes citas si están marcadas o deben de estar marcadas de manera automática. Neumann 2020, haciendo referencia a la R3. Sapiens, haciendo como referencia a la R5. Tenemos que al último hay un anexo ahí en color como amarillo oscuro. Este anexo lo vamos a marcar hasta el final. ¿Sí? Así como su cruce. Primero vamos a terminar con el Godin. ¿Sí? En esta siguiente sección, campo multidimensional de aprendizaje, si se dan cuenta en el primer párrafo, les pusimos en colorcito azul, un superíndice el cual vincula a una nota al pie de página. Las notas al pie de página también se hacen de manera, se marcan de manera diferente. Ahorita vamos a marcar primero todos los elementos del body sin las notas al pie. Eso lo vamos a hacer después, ¿vale? Para ir por partes y que no nos confundamos o se nos revuelva la información. Tenemos que Stern fue marcado automáticamente con la etiqueta XREP haciendo vinculación con la R6, con la referencia 6. Aquí ya tenemos figuras. ¿Sí? Las figuras también se marcan de manera particular. Antes de la figura en el párrafo, donde está el llamado a la figura 1, se tiene que... Está en color amarillo. Nosotros lo hicimos así para que resaltara ahí. Entonces, continuando ya, vamos a hacer la marcación de la figura 1. Vamos a seleccionar toda la información que tenemos en la figura o que tiene que ver con la figura. Es decir, las notas de la figura y el título y la descripción de la figura. Todo eso lo vamos a seleccionar. Es decir, con todo y las etiquetas de P antes de fuente en la figura 1, con todo y la etiqueta P seleccionamos todo eso hasta la etiqueta P de cierre después de la descripción de la figura 1 de esta manera. ¿Sí? Tiene que estar englobado todo esto. ¿Sí? Entonces, ya que seleccionamos esta información, vamos a buscar en la primera línea de etiquetas una etiqueta que se llama FIGGRP. En singular, FIGGRP. No la que está a un lado, FIGRPS. Esa no. FIGGRP. Es la que utilizamos para marcar figuras individuales dentro de nuestro body. ¿Sí? FIGGRP o FIGGRP, como lo quieran ver. FIGGRP. Vamos a utilizar esta etiqueta FIGGRP. Y nos va a aparecer el ID para esta figura es F1, lo cual es correcto. Le damos OK. Los prefijos para identificar las figuras es F, la letra F. ya el identificador es consecutivo F1, F2, F3 dependiendo de cuántas figuras tengamos en nuestro texto. Ahora, aquí hay que marcar la nota la nota de la fuente de dónde provino nuestra figura. Hay que seleccionar la información fuente elaboración de las autoras con base en los estudios analizados. Seleccionamos esa información porque en la primera línea de etiquetas se nos desplegaron las subetiquetas que podemos marcar dentro de FIGGRP. Tenemos graphic alt text atrib atrib es la que vamos a utilizar para marcar las notas de la imagen en una figura dada atrib entonces marcamos la información que seleccionamos con la etiqueta atrib de esta manera queda así figura 1 debe de estar marcada automáticamente con label y la descripción con la etiqueta captions caption perdón conceptos empleados en las publicaciones 2010-2020 dentro de caption si si ustedes se dan cuenta el XREF que vincula el llamado del texto de la figura 1 con la figura 1 se marcó de manera automática y hace la vinculación a la a la figura con con ID F1 a la F1 que está identificando a nuestra figura 1 esa es más o menos la lógica de marcación para los llamados y elementos que vinculan entre llamado y elementos ¿sí? todos los elementos deben de poseer un identificador único no se puede repetir entonces el ID de nuestra figura 1 es la F1 y vamos a continuar porque la figura que sigue es la 2 entonces lo vamos a identificar como F2 ¿cómo hacemos esto? el llamado ya está marcado con XREF para la figura 2 pero ahora tenemos que asignarle a la figura 2 el ID y marcarla vamos a subirnos un nivel de la línea 1 en la línea 1 tenemos una flechita apuntando hacia arriba nos subimos al nivel para seleccionar la información de nuestra figura 2 recuerden con todo y las las y los las etiquetas de P de párrafo antes de la fuente hasta la que termina después de la descripción de la figura ¿sí? ya seleccionando esto nos vamos a la etiqueta de FIG GRP en singular FIG GRP en la primera línea de etiquetas a un lado de equation figure group le damos ahí y el programa nos hace la asignación del ID F2 como ya usamos el F1 nos pone el F2 entonces le damos ok ya no hay más que hacer ahí vamos a seleccionar la información de la fuente otra vez bueno más bien para esta figura pero utilizando nuevamente la etiqueta atrib que está en la primera línea de etiquetas atrib en la primera línea de etiquetas y con esto hemos terminado de marcar la segunda figura si revisamos que la figura 2 esté dentro del label y la descripción dentro de caption y continuamos tenemos tenemos una lista con bullets o con puntos vamos a seleccionar toda la lista a continuación con todo y las letras con las etiquetas de p de párrafo nos vamos a subir de la primera línea de etiquetas un nivel hacia arriba porque nuestra etiqueta de list con asterisco está en el primer nivel de etiquetas hay que subirnos el nivel para encontrar list con asterisco casi en medio del listado de la primera línea de etiquetas está list con asterisco por favor y vamos a seleccionar la segunda opción de lista no ordenada carácter del prefijo es un carácter especial esta es la opción adecuada cuando nosotros encontremos bullets dentro de nuestro listado lista no ordenada y le damos ok entonces va a sustituir todos los párrafos o todas las etiquetas de párrafos así como lo hizo con la lista anterior pero ya en vez de asignarle order aquí en el valor de list type le va a colocar el valor bullet lo cual se va a ver reflejado una vez publicado nuestro xml de manera visible pues si vamos a la siguiente figura aquí me voy a ir así un poquito más rápido digo si se atoran o acá díganos por favor ahí en el chat mis compañeras están ayudando la figura 3 ya está marcado el llamado de la figura 3 vamos a seleccionar de la misma manera en la que seleccionamos las otras figuras desde antes de la p de párrafo de la fuente hasta la p que cierra después de la descripción de nuestra figura 3 vamos a marcar FIGRP con la etiqueta FIGURE GRUP recordemos en singular FIGRP nuestra tercera figura aquí nos va a aparecer el cuadro de diálogo F3 le damos OK seleccionamos el atributo o más bien la atribución que es la fuente de 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 dónde se sacó se sacaron los datos de esta figura seleccionamos fuente hasta analizados y en la primera línea de etiquetas buscamos atrib es un subconjunto de etiquetas muy pequeño atrib revisamos que figura 3 esté dentro del label caption está marcando la información de la descripción lo cual está bien terminamos con esta figura 3 y se acabó nuestro cuerpo de el artículo aquí tenemos ahora sí antes de que termine o en el siguiente párrafo inmediato después de nuestra figura 3 está una nota al pie de página yo tengo la visualización en formato web en diseño web si le doy dos clics ahí en la parte de abajo se me despliegan todas las notas al pie de página de manera conjunta en dado caso que ustedes lo tengan en visualización como impresión pues al final de esa página es donde se va a encontrar nuestra nota al pie de página 3 vamos a salvar porque vamos a marcar ahora estas notas al pie de página salvamos y nos vamos a subir el nivel de donde estábamos de figure group en la primera línea de etiquetas nos subimos con la flechita hacia arriba aquí no tendríamos que seleccionar nada únicamente vamos a utilizar la función que dice asterisco page fn o asterisco page guión fn identifica todas las notas que están en los pies de página esta marcación lo va a hacer de manera automática nuestro programa entonces con que las notas estén acomodadas en el formato que pide word para acomodar las notas al pie de página esto lo hacen yendo a referencias a la pestaña de referencias donde dice insertar nota al pie ahí ustedes cuando estén formateando su texto le dan ahí y de esta manera es como el word va a ir acomodando en orden este consecutivo nuestras notas al pie de página si esto es un dato este digamos que un dato ahí este de información por si lo requieren saber entonces vamos a darle a la función de page fn asterisco page fn está después de def list con asterisco y antes de element en la primera línea de etiquetas denle ahí no seleccione nada no es necesario solamente denle ahí y automáticamente todas las notas al pie de página se van a colocar después del anexo si de esta manera están colocadas todas nuestras notas al pie de página los llamados en el texto si se dan cuenta por ejemplo el más inmediato que tenemos es el que bueno yo aquí el que tengo es después de la figura 3 sustituyó el super índice 3 y lo marcó con una etiqueta de x rare como no tiene nada dentro de esta etiqueta se le asignó una label 3 porque esta label 3 es la que se va a proyectar el número 3 se va a proyectar de manera visible ya publicado o exportado nuestro xml así funciona esta etiqueta aquí en este caso todos los llamados de las notas al pie de página van a tener esta forma así vámonos a las al conjunto de notas al pie de página que se colocaron al final de nuestro anexo porque tenemos que englobar toda esa todo ese listado en una etiqueta únicamente hay que englobarlo seleccionamos todas las notas al pie junto con las etiquetas FN FN es de footnote o nota al pie de página y la marcamos con la etiqueta aquí mucho cuidado en la segunda línea de etiquetas tenemos que buscar la etiqueta que diga FN GRP pero sin asterisco si utilizan la que contiene el asterisco les va a volver a producir dentro de las etiquetas otras etiquetas de FN lo cual no queremos porque nos echaría a perder nuestro listado aquí tenemos que tener cuidado utilizamos la etiqueta FN GRP sin asterisco footnote group sin asterisco en la segunda línea de etiquetas está después de la de la función con asterisco FN GRP la que no tiene asterisco por favor nos va a insertar una etiqueta en color naranja englobando el listado de etiquetas de etiquetas que refieren a las notas de pie de página de esta manera ¿sí? porque si ustedes exportan el word al XML sin esta etiqueta de footnote GRP va a mostrarles un error porque las notas deben de estar dentro de otra etiqueta global que se llama FNGRP ahora aquí tenemos en las notas al pie de página llamados a referencias también es decir citas Stern et al 1999 hay que seleccionar esa información la cual está dentro de nuestro paréntesis en la primera nota al pie de página seleccionamos la información que está dentro de nuestro paréntesis voy a buscar a cual refiere es la referencia 6 entonces vamos hasta el lado derecho de nuestra etiqueta XREV en la primera línea de etiquetas recordemos que XREV está hasta el final de la primera línea de etiquetas seleccionamos la información que vamos a marcar de la cita que está dentro del paréntesis y le damos con XREV aquí se nos quedó la información de nuestra última marcación de referencia en dado caso que no seleccionen REV type referencia bibliográfica el REV debe de ser a la R6 y en Label nada le damos OK y nos vamos a la tercera nota al pie de página seleccionamos igual Newman 2020 página 65 utilizamos nuevamente la etiqueta XREV porque aquí la etiqueta el ID que vamos a seleccionar es el 3 la referencia 3 ¿vale? en vez de R6 utilizamos R3 le damos OK esto esto en la nota al pie de página número 3 Newman 2020 P65 debe estar marcado con una XREV que vincule esta cita con la R3 con la referencia 3 por favor tenemos un vínculo aquí web a una página en la etiqueta en la nota al pie de página número 2 si ustedes se dan cuenta hay un hipervínculo esto hay que marcarlo también de otra manera ¿sí? vamos a seleccionar toda la dirección web HTTPS etcétera etcétera hasta antes del punto final normalmente las direcciones web no tienen puntos finales de esta manera y vamos a utilizar una etiqueta en la primera línea de etiquetas casi por donde está aquí el REFA al final del lado derecho hay una etiqueta que se llama URI que se llama antes de verse group URI seleccionamos URI y aquí dentro del campo que dice HREF debemos de colocar la dirección web de lo que estamos seleccionando para que nos lleve a esa dirección entonces les sugiero que del cuadrito de arriba donde está la dirección la seleccionen y le pongan le pongan control C en su teclado para que hagan la función de copiar control C y ponen el cursor dentro del campo de abajo vacío y le apretan ahora control V control V para pegar ahí la dirección web que acabamos de copiar y le damos ok ustedes van a ver ya que publiquemos estos documentos toda la funcionalidad que se habilitó gracias a nuestra marcación pero ahorita es el momento de la talacha pues ya que tengamos esto ya terminamos con los elementos dentro de nuestras notas al pie de página que pudieran haberse marcado ahora vamos a revisar que más nos hace falta nos hace falta el anexo vamos a salvar por cualquier cosa ya se estaba pasando regresamos a la pestaña de complementos nos hace falta marcar el anexo nos hacen falta los agradecimientos nos hace falta el llamado al anexo dentro del cuerpo del texto y creo que ya entonces vamos a marcar el anexo de una vez ya que andamos por aquí vamos a seleccionar el anexo junto con la palabra anexo y la figura con toda la información que la vincula a ella es decir la fuente el título y la descripción de nuestra figura y de esta manera vamos a subirnos un nivel de la segunda línea de etiquetas porque nos quedamos en las subetiquetas de FIG group de digo de FN group de footnote group hay que subirnos un nivel con la flechita hacia arriba en la segunda línea de etiquetas para encontrar una etiqueta en la segunda línea al lado de ACK que se llama app grp o app group de app de appendix o de apéndice app group vamos a seleccionar esta opción por favor esto nos va a englobar cuando tengamos varios anexos todos los vamos a englobar dentro de appendix group y ya posteriormente de manera individual vamos a identificarlos cada uno con su propia etiqueta de app si se dan cuenta es la que se derivó en la segunda línea de etiqueta es una etiqueta absoluta pero entonces nada más aquí tenemos una un apéndice ¿sí? entonces esto está identificado como un anexo vamos a identificarlo como el anexo uno el único anexo que hay anexo con todo es decir seleccionamos nuevamente la misma información que acabamos de seleccionar anexo con el gráfico uno pues con todo y su descripción sin tocar los corchetes de la etiqueta app por favor y vamos a darle a la etiqueta en la en la segunda línea app por favor ahí nos va a asignar para este anexo el prefijo app y el identificador uno así es como debe de quedarse entonces le damos ok ahora anexo vamos a marcarlo la palabra anexo como el título de este anexo en la segunda línea de etiquetas vamos a utilizar sec title por favor sec title que es el título de este apéndice o anexo va a quedar con marcado con una etiqueta azul anexo sec title y ahora vamos a seleccionar nuestro gráfico todo el gráfico desde la fuente hasta la descripción que termina como el último año todo eso de esta manera y vamos a marcarlo como una figura la etiqueta de figuras nos ayuda a marcar todo lo que sea material gráfico es decir imágenes fotografías gráficos mapas todo lo que sea una imagen pues la etiqueta es fig group en la primera línea de etiquetas después de equation y aquí el prefijo que se nos está asignando es ch lo dejamos como ch pero le ponemos un 1 por favor el ch es de chart para para cuestiones de gráficos que no son figuras entonces vamos a identificar la etiqueta de atriz para la información que está como fuente si la fuente la fuente la fuente de esta imagen fuente de la oración propia bla bla todo eso hay que seleccionarlo por favor y en la segunda línea de etiquetas tenemos nuestra etiqueta de atriz vamos a darle a atriz por favor de esta manera ya hemos terminado con la marcación de nuestro gráfico 1 dentro del anexo ahora lo que nos hace falta marcar vamos ya que estamos en el anexo vamos a buscar el llamado del anexo por favor el llamado del anexo dentro de nuestro cuerpo del artículo está antes de la sección campo multidimensional del aprendizaje está en un colorcito como amarillo oscuro vamos a seleccionar la palabra anexo nada más anexo sin la etiqueta de cierre de p nada más anexo vamos a subirnos todos los niveles posibles que nos podamos subir tanto en la primera como en la segunda línea de etiquetas por favor píquenle a las flechitas que apuntan hacia arriba en ambos casos todo lo que puedan sí para quedarnos en la primera en el primer nivel de ambas este de ambas líneas para irnos del lado derecho hasta el final a la etiqueta xref que es la que nos hace el cruce de todos los elementos sí vamos a aplicar la etiqueta xref hasta el lado derecho en la primera línea de etiquetas pero aquí lo que vamos a seleccionar es apéndice en el tipo de referenciación que se está haciendo ref type apéndice por favor y aquí el el id va a remitir al app 1 en vez de la r3 que teníamos ahí marcamos app 1 por favor app awp 1 app 1 por favor en label no ponemos nada y le damos ok de esta manera ya que publiquemos el xml se va a hacer la vinculación cuando le demos click ahí al anexo 1 sí vamos a salvar por favor ya nada más nos queda un elemento por marcar aquí en el manual de marcación de cielo se los voy a compartir aquí en el chat ahí les compartí un vínculo dentro de este manual de marcación lo primero que se presenta son las recomendaciones para asignar el atributo id a los elementos dentro de nuestros artículos aquí hay una tabla en donde se visualiza el nombre del elemento la descripción el tipo de prefijo que estamos utilizando y los ejemplos de acuerdo al esquema de cielo son los prefijos que nosotros utilizamos para asignar de manera normalizada este tipo de elementos aquí por ejemplo en el elemento de app para apéndice el prefijo utilizado es app entonces no es una lista muy larga en realidad la pueden ir consultando al momento de ir marcando para darse una idea de cuáles son los prefijos que utilizamos acá para hacer la marcación ya nada más nos queda el elemento de agradecimientos por marcar dentro de los agradecimientos puede que encontremos datos sobre el financiamiento del artículo eso también es posible marcarlo de manera particular hay veces que los datos del financiamiento vienen en notas muy particulares que dicen financiamiento eso también es posible ubicarlos dentro de esas etiquetas en las notas al pie pero en este caso tenemos los agradecimientos con datos de financiamiento vamos a seleccionar todo lo que tiene que ver con agradecimientos incluyendo la palabra agradecimientos por favor todos los agradecimientos los cuales están antes de las referencias y al final del body seleccionamos esta información y vamos a marcarla con una etiqueta que se llama ACK si ustedes se fueron ya hasta el principio o al primer nivel de todas las etiquetas cuando ya no puedan subir más del lado derecho ya no les aparezcan flechitas hacia arriba es que ya estamos en el primer nivel de etiquetas vamos en la segunda línea de etiquetas casi al comienzo del lado izquierdo después de autor está la etiqueta ACK ACK hace alusión hacia acknowledgements o agradecimientos entonces utilicemos ACK por favor para marcar esta sección agradecimientos queda dentro de C title y el párrafo de agradecimientos queda dentro de las etiquetas P ahora vamos a seleccionar toda la información que tenga que ver con el financiamiento ERP agradece el financiamiento otorgado por el sistema nacional de investigación de Panamá en las convocatorias públicas de generación de capacidades es decir toda la primera línea toda la primera oración la vamos a seleccionar de esta manera y nos vamos a derivar de la etiqueta ACK del lado derecho está está la flechita hacia abajo a un lado derecho de ACK denle a la flechita que va hacia abajo para irnos al subnivel y vamos a darle nuevamente al subnivel de P porque estamos ya dentro del párrafo de ACK vamos a darle nuevamente hacia abajo para marcar con funding ahí les aparece la etiqueta funding a esta oración vamos a darle a funding por favor se nos deriva a la etiqueta award en la segunda línea de etiquetas entonces vamos a seleccionar únicamente lo que tenga que ver con la organización que brindó el financiamiento y con el contrato o el número de identificación del proyecto vamos a seleccionar sistema nacional de investigación de panamá proyecto ap y hasta 18 como la organización y el número del proyecto que identifica a este financiamiento y con esto vamos a seleccionar award por favor ahora el sistema nacional de investigación de panamá hay que seleccionar esa información para asignarlo como font source o font src en la segunda línea de etiquetas font source esta es la fuente de financiamiento y únicamente el número de identificación sin la palabra contrato como contract y de esta manera hemos terminado de marcar nuestro documento ya no tenemos elementos por marcar si se dan cuenta pues es un trabajo sumamente granular sumamente detallado toda esa información que ustedes marcan se utiliza para hacer bibliometría para que cierta información pueda ser proyectada a bases de datos por ejemplo saber qué proyecto fue financiado qué artículo fue financiado por el sistema nacional de investigación de panamá pues ustedes para que para poder encontrarlo se necesitan metadatos que identifiquen todos estos este datos para hacer los cruces de información lo vamos a ver un poquito más adelante ya de manera funcional en alguna base de datos en cielo o también lo pueden visualizar en otras bases de datos como web of science open aire dimensions etcétera ¿no? vamos a salvar por favor y hasta aquí quedamos vamos